Música Hey que pasa gente, bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético, yo soy Pato y en esta ocasión les traigo un video muy especial ya que como mucha gente siempre le gusto la serie de Pro Tips y son videos que les fue bastante bien en el canal decidí traerlo de vuelta en esta ocasión con retomar altura, con High Grand Retakes sobre todo los créditos van para Parallel Beats que es un jugador de la comunidad inglesa a la cual le vi estos retakes así que todos los créditos van para él, así que yo se los traje en español porque él es de la comunidad inglesa y aparte en su video él como que solo los mostraba de rápido, entonces yo decidí aprenderlos y desconstruirlos para ustedes evidentemente en español, recuerden que tienen el código de Gorila Soviético en la tienda y todas las redes sociales están en la descripción lo que me gustó más de esos movimientos es que los podemos usar en partidas públicas, son un poco más realistas a comparación de otros, así que vamos a comenzar el primero es un movimiento ya muy clásico, es el que usa Face Sway para tapar la parte de atrás con un cono solo que en esta ocasión les traigo esta variante, como pueden ver es bastante buena y aparte tiene muchas cosas que podemos hacer aparte de lo que yo les mostré ¿Cómo se hace Pato? Vamos a hacer una doble escalera y a partir de esta escalera que vamos a dejar hacia enfrente vamos a hacer este movimiento que es de colocar paredes con un cono y después vamos a poner una escalera, recuerden siempre ponerse en la parte hasta arriba de la escalera para que no se queden atrapados abajo de su otra escalera así que como pueden ver vamos a hacerlo con un salto, después ponemos la escalera y aquí lo que podemos hacer es editar la pirámide a modo de rampa y a partir de aquí podríamos hacer mil cosas, como esta doble escalera que están viendo en el video o también podríamos hacer la que yo mostré en el ejemplo que es jalar dos paredes y pues recorrer para construir ya sea 90 grados o lo que tú quieras también otra variante muy buena que podemos hacer es esta que es pues nada más abrir y subir con 90 grados realmente puedes hacer las combinaciones que tú quieras y las que más te gusten así que miren aquí podemos ver esta otra que es con un side jump con escalera saltamos a un lado con escalera y se ve bastante bien también para retomar la altura así que esa sería nuestra primer high ground retake el siguiente que vamos a hacer gente es uno bastante bueno para hacer doble escalera con side jump y protección aquí estamos viendo en el ejemplo en que se basa realmente es un salto simple con cobertura pero tiene doble cobertura con esta pared así que como se hace pato este es bastante sencillo y la verdad bastante útil vamos a hacer doble escalera ponemos un cono y hacemos este movimiento que es como en C cuando hagamos ese movimiento colocaremos una pared y un piso a partir de ahí solo haríamos doble escalera y ya está realmente este no tiene tanta ciencia y los protege de los chistosillos que nos estén cazando el tiro arriba de nuestra doble escalera entonces es uno bastante fácil que como pueden ver se ve bastante bien se ve estéticamente muy mamoncito entonces pues si aquí tienen otra vez el ejemplo de como se hace es con este movimiento en C poniendo una pared y un piso ya después haríamos doble escalera y bueno a partir de aquí ya una vez que hiciste este puedes hacer el anterior o puedes hacer otro cualquier retake que se te ocurra realmente esto ya puede volar a tu imaginación pero es como para protegerte cuando hagas doble rampa y pues ya a partir de ahí podemos hacer más cosas el siguiente es uno de cambio de dirección bastante bonito que como pueden ver es con edit de pirámide y nos lanza directamente a otro lado a partir de aquí podemos hacer 90 grados y todo ese tipo de cosas realmente les enseño estos tres que pueden combinarlos perfectamente después de hacer cualquiera pero pues si ya tú igual le puedes meter algunos de los que tú te sepas este se basa en hacer doble escalera vamos a poner un cono aquí como pueden ver siempre midan esta escalera para que el cono no les quede en la cara y bueno ahora vamos a poner un edit de rampa vamos a poner cono y saltamos con piso y escalera y a partir de ahí ya podríamos seguir haciendo más doble escalera o combinarlo con otro retake este se ve un poco complejo pero no lo es realmente es cono escalera saltamos con piso y escalera y bueno pues si a partir de aquí ya podemos hacer cualquiera de los anteriores vamos a hacerlo lento de nuevo es cono editamos a rampa cono escalera y saltamos con la escalerita y el piso realmente como pueden ver son bastante simples pero se ven muy bien y también son bastante útiles tanto para públicas como para creativo así que pues nada gente de verdad espero que les haya gustado este video recuerden seguirme en mis redes sociales yo fui Pato del Gorila Soviético y pues mucha suerte practicando estos retakes también muy importante recuerden mandar sus fotos usando el código a Twitter para que así les mandemos un saludo y un likeazo ¿no? espero que les haya gustado este video y los veo en el siguiente adiós